Señor Presidente, es muy difícil de poner en palabras lo ocurrido hoy. Nunca había experimentado o imaginado algo como lo que presenciamos en el Capitolio. El presidente Franklin Roosevelt estableció el 7 de diciembre de 1941 como un día que perdurará en la infamia. Lamentablemente, ahora podemos sumar el 6 de enero del 2021 a esa corta lista de fechas en la historia de los Estados Unidos que quedará para siempre en la infamia. Este templo de la democracia fue irrespetado. Rompieron ventanas. Hubo vandalismo en las oficinas. El mundo vio a los funcionarios elegidos de Estados Unidos siendo desalojados con premura porque estaban en peligro. La Cámara y el Senado eran los lugares de refugio hasta que se ordenó la evacuación. Cuando habíamos tinados en estos corredores, ciudadanos que aman a su país, tenían por sus vidas. Entiendo que una mujer fue baleada y trágicamente perdió la vida. Estamos de luto por ella y estamos junto con sus amigos y sus deudos. Estas imágenes se proyectaron para todo el mundo. Las embajadas enviaron mensajes a sus capitales para explicar lo que ocurría en el corazón de nuestra democracia. Esta será una mancha en nuestro país que no se va a borrar fácilmente. El último y terrible legado del cuadragésimo quinto presidente de los Estados Unidos, sin duda alguna el peor. Quiero ser muy claro, aquellos que perpetraron estos actos reprochables no son manifestantes. No, estos eran amotinados, insurrectos, bandidos, terroristas internos. No representan a los Estados Unidos de América. Eran un puñado de extremistas que trataron de tomar el Capitolio y atacar nuestra democracia. Deben y tienen que ser procesados con todo el peso de la ley. Ojalá por este gobierno, sino ciertamente por el próximo. No se les debe dar ningún tipo de clemencia. Quiero agradecerle a los miembros de la policía del Capitolio, el servicio secreto y la policía local que nos recuerdaron hoy y trabajaron para despejar el Capitolio y devolverlo a su propósito y ocupantes legítimos. Quiero agradecer a los líderes republicanos y demócratas de la Cámara y del Senado, a la Presidenta Pelosi, al señor McConnell McCarthy y yo. Nos unimos y decidimos que estos bandidos no podían prevalecer, que completaríamos el trabajo que requiere, la Constitución que requiere que cumplamos. En la Cámara del Senado, que fue mancillada, pero que siempre hemos sabido que le pertenece al pueblo y lo vamos a hacer esta noche. Pero no se equivoquen, no se equivoquen, amigos míos. Estos acontecimientos no se produjeron espontáneamente. El presidente, quien promovió teorías de conspiración y motivó a estos bandidos, el presidente que los instó a marchar al Capitolio, que los acicateó para ello, quien rara vez desalienta la violencia y con más frecuencia la alienta, este presidente lleva una buena parte de la responsabilidad. Esta turba fue, en gran medida, obra del presidente Trump, incitada por sus palabras y sus mentiras. Esta violencia, en gran medida, será su responsabilidad y legado perdurable. Estos acontecimientos de hoy ciertamente no habrían tenido lugar sin él. El 6 de enero pasará a la posteridad como uno de los días más oscuros en la historia reciente de los Estados Unidos. Una advertencia final para nuestra nación sobre las consecuencias de un presidente demagogo, de la gente que lo alienta, de los medios que repiten sus mentiras y de la gente que lo sigue, cuando él trata de empujar a la nación al borde de la ruina. Cuando nos reunimos una vez más esta noche, recordemos que, a fin de cuentas, todo lo que logró esta turba fue atrasar nuestro trabajo por unas horas. Continuaremos con nuestra responsabilidad y vamos a completar la tarea esta noche. Las cámaras serán restauradas como nuevas y volverán a su labor en breve. El conteo de los votos electorales es nuestra misión sagrada. Las raíces de la democracia en esta nación son profundas, fuertes, y no van a ser cortadas nunca por un grupo de bandidos. La democracia va a triunfar como lo ha hecho durante siglos. Así que a mis conciudadanos que se sorprendieron y se aterraron con las imágenes que vimos hoy, y quienes se preocupan por el futuro de nuestro país, déjenme hablarles directamente. Las divisiones en nuestro país son ciertamente profundas, pero somos un pueblo perseverante y optimista que mira hacia el frente y vamos a comenzar el duro trabajo de reparar esta nación esta noche, porque aquí en Estados Unidos las cosas difíciles las hacemos, y en este país siempre nos sobreponemos a los retos. Gracias. 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 Gracias.